Hola amigos, es un gameplay de Closer Online Un juego que salió en el 2013, es un juego muy importante, es un estilo hack slash Tiene una estética media lateral, avanzando y golpeando Para mi es a simple vista, cuando llegamos, el sucesor de L.S. War Recordemos que L.S. War salió el Grand Chase Grand Chase fue cerrado este año, y los de la compañía Que justamente promocionaban el Grand Chase Muchos dicen o estarán pensando de poder seguir jugando a lo que es L.S. War Yo creo que este juego es, si sale hoy por hoy, calculo que acá en occidente Sería el sucesor de L.S. War, porque tengamos en cuenta que el Grand Chase Es como que, marco una época, pero no fue acaparando la atención de más jugadores Por el tema de que, es como que a nivel gráfico se quedó un poquito atrás Y L.S. War es como que tiene un poquito mejor de diseño Y este tipo de cosas ¿A que voy con esto? Porque esto sería común en L.S. War con más cográfico Así que si lo basamos en los gráficos, este podría ser el sucesor de L.S. War Este programa que sale en Corea, y este es la versión japonesa Y a nivel como poder hacerlo andar, es bastante complicado No digo que sea posible, pero no es fácil Y para poder hacerlo andar hay que tener mucha facilencia Hay páginas que nos dan la posibilidad de comprar lo que son las cuentas para poder jugarlo Pero, con la forma que yo obtuve de poder hacerlo, no es necesario comprar ninguna cuenta Lo que si hay que buscar un buen VPN para poder emular la IPN Como si fuera que estamos allá en el capó Bueno ahí estamos, eso pone este servidor Los personajes que tengo creados Ahora no son muy creativos a la hora de crear los personajes Tenemos varias opciones, tenemos 5 Se lo voy a hacer ahora de mostrar lo que hay Si no me lo recuerdo, se llama High Porque en esta versión coreana hay trail Se llama que, me acuerdo de High Porque quiero atacar ahí de la Arc en Ciel Tenemos esta Y después las evoluciones, ¿no? Con los poderes que tenemos y demás Gobernar la Atletica es muy similar a lo que es el War Pero más estilizado y mayor gráfica Este es uno de los personajes que más me gusta porque va a golpe limpio Y este es el último que salió de la última actualización Pero vamos a seguir con algunos de los ya creados Vamos a seguir con este Yo siempre le pongo los personajes Yotar o hasta Platinum Vamos a seguir con este Así que vamos a seguir con este que ya lo tengo creado Así que vamos a seguir con este que ya lo tengo creado La verdad que muy contento, al igual que lo que fue el Critica Online, porque son juegos que se niegan mucho, yo creo que hay muchas restricciones en lo que es Corea y también Japón con el tema de la IP Block Y si no sé si es casi imposible porque nosotros podemos jugar este tipo de título Que por lo que creo que son muy buscados por los jugadores que todo lo que es el MMO o RPG, todo lo que quieren jugar un título distinto Porque esto es más que nada como consola, más que hacer un título a nivel online, la mayor parte siempre busca gráfica, busca... Títulos similares a un Skyrim, por ejemplo, lo que es un The Witcher Pero estos títulos marcan la diferencia, me parece que están muy buenos porque no siguen siendo el mismo parámetro que el resto Acá estamos en lo que es la ciudad, tiene una misión... Ahora mi personaje no tiene nada, tiene la espada básica y bueno, no tiene ningún elemento Vamos a hacer alguna misión Me completé las vacunas de las misiones Vamos a ver de igual manera las primeras, ya pasé alguna, pero vamos a ver algunas de las primeras peleas que hay Me parece que es un gameplay corto más que nada para ver lo básico Tengo la dificultad de más, ya nos tiran por The Pole León Vamos a ver un poquito de lo que se trata, va a ser básico simplemente para ver la entrada Para dejarlos a los fanaticos un poquito ahí picando Pero realmente todo es muy bueno, a mi desde que lo vi la primera vez dije Wow, que juegazo, al igual que el Mystic Fighter, por ahora creo que todos los títulos que he querido lo he tenido El único que me queda por obtener es el Mystic Fighter, que es similar al Dungeon Fighter en 2D Así avanza como la vieja escuela Y el Asker, Asker también conocido como Flagship Si juegan el sistema de combate, no es similar a lo que se le juega Un nuevo botón saltamos Vamos a continuar el bomba del aire Lo que es bueno que es más, como una especie de arcade porque si tenemos 3 botones para que podamos hacer combos Uno que hacemos una explosión para sacarnos el personaje de encima cuando nos está golpeando Uno que podemos esquivar Nos ataque el enemigo Uno que hacemos una explosión Y otro que hacemos una especial máxima para poder defendernos del ataque Eso es lo que hace un juego muy dinámico y no tan monótono A más que ya empezamos con no muchos skills Y a medida que vamos avanzando obtenemos más poder O sea que el juego se vuelve bastante fenérico En el segundo lugar es lo que nos va a envolver ein de la barra surge lo que sería el mana conocido como mana o lo que es energía para hacer los ataques lado derecho tenemos lo que son los skills y las soluciones acá no sé qué está pasando si volvemos a una parte particular pasamos a la siguiente etapa los rápidos básicos o sea los combos son muy similares al legor así que cuando el sistema combate es sencillo la barra de abajo es la diferencia esos son más o menos los contextos básicos los que tiene las modalidades básicas y los parámetros básicos de un juego MMORPG tirando más que nada scroll no? más allá que tiene una estética en 3D es decir una estética más plataforma es decir más consolas a nivel estético como es por ejemplo el lesbore o puede ser otro que más allá de que no esté en 3D como por ejemplo el dungeon fighter, el mystic fighter el dragónica porque dragónica de verdad que son medio super reforma los personajes pero tiene esa estética también debe ser así un poquito 3D y medio plataforma no me olvido que les debo todavía el tutorial de cómo bajar la crítica como les dije en algún otro gameplay que aparte de poder jugar crítica que no es necesario tener un VPN y tampoco es necesario la forma en que yo lo bajo no hay un bloqueo de destrucción y aparte moviéndose de la forma que yo lo hice no solamente podemos jugar la crítica o nice sino podemos jugar al bola de blade otros juegos muy interesantes MMORPG estilo artes marciales esas cosas muy presente lo que es el oriental y también podemos jugar a Asura Asura online muy bueno es una especie de Diablo también en un estilo oriental que tengo una estética de juego de rol similar al Diablo y también tenemos como sea el cual play and soul play and soul versión de la versión que tiene posee esa página de igual manera sabemos que está el servidor ruso también hay partes en inglés y demás estoy muy contento porque sabemos que seguramente para el año que viene ya lo que es si no mal recuerdo el 19 de enero estaría ya saliendo de la versión occidente mejor dicho la europea así que no hay problema que nos caigan en el castellano y eso es muy importante después de tantos años de esperar el título de llegar eh volumen massazo vamos a aparecer Ay, que viene a ser ese alto Parece bastante fuerte, no es nada fácil Tengo un nivel más alto que el mío, no le saco nada cuando lo estoy golpeando Y eso que ya hice de fusión Bastante rápido, bastante astuto La música también es muy buena, al igual que lo que hace crítica Tiene esa especie de rock and roll tirando heavy O sea que en cuanto a diversión de música es muy bueno Los enemigos también, andan de disputa como se está viendo Tengo más ataque, ahí Sufra Tengo más ataque Ya está hecho Tan 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 Bueno, para dejarlo un poquito ahí picando Voy a terminar el gameplay acá Así que espero que les haya gustado Denle a like, compartan Y voy a seguir sin duda subiendo gameplay este estilo Porque esta es impresionante Denle a like, compartan y bueno Estaremos viendo el próximo gameplay Hasta luego